Ahora sí que sí, vámonos a Cross de Obelix, directito patrocinado por Paradox, han sacado nuevo contenido ahora del juego, han sacado un DLC, si no me equivoco, y han sacado contenido nuevo del jueguito, así que nada, yo ya me lo he pasado, yo a este juego le habré echado 40 horas más o menos. Está guapardo, tiene cooperativo, mola más en cooperativo, porque es un juego que cada uno puede manejar un personaje o manejar dos, y el otro maneja otros dos, porque el combate es 4 contra los bichos que sean, y es un juego de cartas donde tú te vas montando en cada run, el mazo lo vas montando y es aleatorio, bueno, vas consiguiendo cartas aleatorias, que tú aquí puedes construir más, ya lo vais viendo, ¿vale? Básicamente tú te montas una squad de 4 personajes, ¿vale? Cada uno tiene sus habilidades. Uno adelante, que es más tanque, y luego más de rango, este es el curandero, bueno, aquí lo pone, en verdad, ¿qué coño? Aquí, sanadores, magos, exploradores, guerreros, para mí este es el orden lógico. Es un roguelite por eso, porque cada vez que tú vas jugando vas consiguiendo mejoras, y te hacen un poquito más fácil cada run, por decirlo así, hasta que ya vas más suelto, ¿no? Estos son los puntitos que tú puedes asignarle, puedes ponerle que los personajes tengan más vida, resistencias, velocidad, energía inicial, que son los puntos que puedes gastar en cada turno. Yo soy muy bueno en estos juegos, ¿eh? Lo vais a comprobar ahora, que soy god, ¿eh? Bueno, el juego en general te explica todo en las cartas. Al principio, a lo mejor podéis rayar, pero en verdad es que te lo explica todo. Es como el, como, bueno, así todos los juegos de cartas de este estilo. Curia no, eso es un mierdón. Velocidad. Me parece bien. Vale, ya está. No, voy a ganar, voy a ganar. Hacedme caso. Confiad, ¿eh? Los deparados se van a quedar en plan, hostia, este tío le sabe, ¿eh? Esto siempre ponéroslo, porque esto es lo más importante. La energía que tiene. Mi estrategia era hacerme aquí, porque la defensa que tú te pongas se pierde por cada turno. Pero hay cartas para que se permanezca. Entonces, claro, te pone a hacer uno que tenga defensa, se acumula la defensa, entra en un bucle de defensa y te pone con 8000 de defensa. Y luego le mete un ataque de estos de, le hago daño con mi defensa y GG. Esta es la cura, bueno, esta no es curandera, esta es la maga elemental, que yo la hice de fuego. Cuando os vayáis a mejorar por un lado o por otro, no me pongáis por todos los lados intentando... O sea, tirad por uno, lo que más os guste. ¿Qué os gusta más? ¿El fuego? Pues tirad por el fuego. No me vayáis a poneros uno de cada, porque es que entonces sois mongolos. Y este es el curandero, que le voy a poner un curación del tirón. No, porque es que vosotros sois capaces. Los conozco y decís, ay, no sé qué. Nunca, en general, en los juegos y en la vida... Esto es un consejo que lo podéis... Yo os doy consejos que se aplican a videojuegos y a la vida. El que mucho abarca, poco aprieta. Esto no rayéis, porque esto es... Yo lo tengo porque he jugado mucho. De normal, vosotros vais a empezar y no tenéis un mierdón. Vosotros empezáis y no tenéis nada. Ah, espérate, que yo usaba este. Yo no usaba... Yo usaba este. Claro, vosotros empezáis sin puntos. Y os da... Y tenéis el proceso de ir aprendiendo por dónde ir tirando, porque vais ganando un punto. Lo que pasa es que yo ya, pues... El juego lo tengo muy avanzado. Para tener 30 es que he echado bastantes ran. Esto es lore. Es un poco como Chukruk, la verdad. Lo que pasa es que en vez de ser... Chukruk y Asno, Chukruk y Burro, pues son cuatro desgraciados. Le dijeron, ve a buscar a mi princesa. Pero todo el mundo fallaba. Hasta que vino Baiti. Hasta que vino Baiti la salvó. Que la trajera de vuelta... Claro, que una recompensa. La recompensa que te da es básicamente pasarte el juego. Pero está guay que para poder conseguir a los personajes en el juego, también hay mascota. Para poder conseguirlo tienes que hacer eventos. Ya te vas, haces el evento. Y si lo haces bien, pues consigue... Ya el personaje lo desbloquea. Os explico cómo va. Para los que nunca hayáis jugado a este tipo de juegos, enganchan bastante, ¿vale? Tienes el mapita. Cada zona tiene un evento distinto. Por ejemplo, esto es comercio. Y cada acto empieza siempre en un pueblo. Y en el pueblo puedes comerciar y demás. Y luego, función por donde tú tires, pues tú ya decides dónde te conviene. Y hay eventos que son... Bueno, esto es un combate contra tres mazorcas de maíz. Es como plan versus zombie. Siempre hay un boss final. Lo mata y pasa al siguiente acto. Y ya está. Si pierde, pues vuelta a empezar. Y vuelves a empezar con la baraja básica. Y aquí está. Este, por ejemplo. Esto es un temardo, ¿eh? Escucha. Me encanta esta canción, tío. La ponía... Yo lo dejaba aquí, todo tranquilo. Es como que es muy épica. Es que me encanta esta canción, tío. La he escuchado también 800 veces. Tin, tin. Tin, tin. Y ahora... Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Bueno. Es que me hace mucha gracia esta canción, además. Estas son las cartitas, ¿vale? ¿Cómo funcionan las cartas? Camoca. En todos los juegos de este rollo, ¿vale? Tienes aquí el número de lo que te cuesta lanzar esta carta. Tú por cada turno tienes... Pues, imagínate, dependiendo del personaje, dependiendo de las cosas, pues tienes una serie de puntos que puedes gastar. Y esto es lo que te cuesta lanzar la carta. La carta, pues bueno, hay de varios tipos, pero... Básicamente se puede resumir ataque, defensa y habilidades. Así a grosso modo. Pero hay una cosa que se llama torrecita. Bueno, fortificada, lo pone ahí. La torrecita. La torre es la cantidad de turnos que se te queda la defensa. O sea, no la pierdes. Y aquí está la estrategia del genio de la estrategia, de Bite y Bite. Te pone a hacer un tanque que vaya acumulando todo el puto rato defensa y te pones con un bicharraco que tiene 5.000 de defensa y mátame tú ahora si tienes cojones. Venga, mátame. Esto es roba una carta e inflige 4 de daño. La diferencia entre el martillo y la espada es el tipo de daño que hace. Que es de corte, de golpeo, etc. Luego, cuando tú acabas una RAM, como que almacenas cierto dinero y experiencia que puedes utilizar en otra RAM. Esta fue de la antigua RAM. Que me llevé esto. Así que yo empiezo con esto ya de primera. Porque soy un putísimo genio. ¿Qué hay en el pueblo? Pues mira, el pueblo es muy chiquitillo. Y siempre en el mismo pueblo. Tenemos la armería. Cada personaje puede llevar objetos. Pueden llevar 4 objetos y una mascota. Yo solo tengo a una oveja mala y a un conejo con armadura. Cargas de más uno. Una carga es... Una carga. Lo has entendido, ¿no? Que si tú lanzas una carga de mojado, por ejemplo, se moja. Ya está. No tiene más. Si hay una carga de quemado, pues se quema. Ya está. Y esto lo que hace es que las cargas de mojado se suma un turno más. Para que os hagáis una idea, si el bordecito es de madera, el objeto es un mierdón. ¿Vale? Si es como de bronce, es un poquillo mejor. Pero tampoco te vaya a creer tú. Si es de plata, es bastante mejor. Si es de oro, es de los buenos. Y si es de otro color ya más especial, básicamente. Entonces, pues, para que tú a simple vista vayas viendo un poco de qué va cada objeto. Vamos a comprarle la mascota. De Baiti. Se la vamos a poner a este. Y el conejo, toda la resistencia más dos. Vale. Hostia, que tengo más. Que tengo tres páginas de mascotas. Pues le vamos a poner una mascota a todo, entonces. El altar. Esto sí es God, ¿eh? Esto es para mejorar las cartas. Esto es God. Esto es lo más importante. Lo dejo para el final. La iglesia. Para eliminar cartas. Siempre digo lo mismo en este tipo de juegos. Tú te motivas, tú te crees que esto es Yu-Gi-Oh! Y empiezas a tener una baraja así de grande. No es bueno. En los juegos de este tipo, cuantas menos cartas tenga, mejor. Porque no se gastan. Se vuelven a barajar. Entonces, si tienes pocas, pero son la polla cada una de las cartas que tienes, pues mejor. ¿Sabes? Que si tienes 200 cartas, de las cuales ciento y pico son basura absoluta, tienes que pasar por esa basura para llegar a las cartas buenas. Entonces es un mierdón, ¿vale? Luego, Fragua Mágica. Es para comprar cartas. Las cartas no se compran con oro, sino que se compran con esta cosa. Fragmento. Este tío va a ser full defensa, así que voy a buscar cartas de defensa, básicamente. Dame de esto. Le voy a meter veneno a saco, yo creo. Vale. La maga blanca de ojos azules. Le voy a meter full fuego. Y este es el curandero. Pues full cura, básicamente. Todo lo que sea de cura. Yo creo que es mejor por el... Es que... Me va para arriba. Me va para arriba. Vamos a luchar contra las masoras. Vale, por los turnos. Estos son los puntos que tienes por turno. ¿No lo veis? Porque los estoy tapando yo. Me voy a poner aquí entonces. Aquí tengo... ¿Veis? Los puntos que tengo por turno, cada personaje. En este caso, empieza el desgraciado este. Por tanto, puedo gastar seis. Pues nada, pues digo este. Le ataco a este. Le quita cinco y lo he envenenado. Lo envenena es que pierde dos puntos de vida al final de su turno. ¡Pum! Este solo puede atacar al monstruo delantero. ¡Para adelante! ¡Monstruo delantero! ¡Para adelante! Ya está, no tengo más. Termino el turno. ¿La habéis pillado, no? Este tío, defensa. Defensa. Rompe. Esta es una mierda de cartas. ¿Por qué tengo esta carta? Yo no quería esta carta. No, a ver. Lo mato, pero... Y esto lo que te da es dos turnos, básicamente. Yo, por ejemplo, le digo tú. Tú. Ah, se acumula. Vale, se acumula. Es verdad, sale aquí. Esto es lo que te ha sobrado del turno anterior de puntos esto. Y esto es lo que vas a conseguir en el siguiente turno. Lo pilláis, ¿no? Ha muerto. Sí, buenísimo. Le hago esto. Muerto. Cuando ha ganado un combate puedes elegir quedarte con los fragmentos para luego mejorar cosas o poder elegir una carta. Yo voy a empezar eligiendo fragmentos porque las cartas al principio son un poco caca. Eh... Cultivo en llamas. Bueno, aquí mismo. Cuando hay un evento tienes cuatro... Bueno, cuatro. Tienes varias opciones para elegir. Tú dices lo que sea. Por ejemplo, este. Cerca de la granja os encontráis con un campo quemado y una casa en llamas. Frente a la casa hay un diablillo de fuego provocando incendios junto a unos maizones en llamas. Pese a estar medio quemado en la casa podría haber algo valioso. Pero primero tendréis que lidiar con el diablillo de fuego y los maizones. Te dice las posibilidades de éxito que tienes porque lo que hace es que se roba una carta y si entre todas las cartas sacas lo que te dice aquí es éxito. Si todas las cartas que saco suman tres o más es éxito. Me escondo en los maizales y los ataco por sorpresa. Tengo que sacar cinco o menos. Me cago en la puta. No lo veis pero aquí pone un dos. El diablillo me ha escuchado y me ataca. Me cago en la puta que me ha ido al demonio. Escudo, 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 escudo y le pongo todo en mi escudo. ¡Pum! Bueno, soy, ¿eh? Es aleatorio. O sea, cada partida vuelves a empezar. Las cartas que hayas conseguido las pierdes. Y es como, pues bueno, puedes desbloquear personajes que ya son permanentes, puedes desbloquear mejoras que son permanentes pero es verdad que cada run he vuelto a empezar de nuevo. Es como es roguelite. Infinge 24 pero cuesta tres. Me quedo esta. Esto es un mierdón. Y este es un mierdón. El evento me ha dado me ha dado estos objetos gratis, básicamente. Si no los cojo puedo ganar 50 de oro. Pero no, voy a cogerlos porque son gratis. Eclosión sospechosa. Encontréis una casa en ruinas y en su interior veis una trampilla. Intentáis abrir la trampilla pero está cerrada cal y canto. Una voz os habla a través de ella. Solo aquellos tocados por las llamas. Aquí está, ¿no? No, la bestia, ¿no? Me va a matar. Éxito. Éxito crítico. Alrededor de la casa encuentras una nota oculta con la contraseña y una bolsa con algunos fragmentos mágicos. Regresa a la trampilla y cuando dice la... Ah, mira. Como en el Shadow Dove que te ponen una nota con la contraseña del ordenador. Ah, me he metido en la casa. Cuando entráis en la trampilla podéis ver que a primera vista parece un sótano normal pero al final de la habitación veis una puerta con tres hombres cerdos vigilando. Son nuevos en este lugar y hacer guardia no parece hacerle mucha ilusión. De hecho, uno de ellos está acostado y casi dormido. Los otros dos tampoco parecen ser muy inteligentes pero podrían dar la alarma. ¿Qué haces? Es imposible. Venga, me la juego. Como me salga un fallo crítico me voy a caer en vosotros, ¿eh? ¡Pum! ¡Me ha tocado! ¡Vamos! El de arriba es el altar de los diablillos. Un evento. Y abajo el pozo sin fondo. Suena mejor a los diablillos, ¿verdad? Vamos a los diablillos. El grupo ganatal o el grupo gan... No, venga, este. Venga, lo vamos a hacer. Lo voy a hacer... Os aconsejo que si vais a hacer esto en los del acto 1 son los moichos más fáciles, obviamente. Cada acto cada vez más complicado y esto lo que hace es complicar los combates por tanto, peor. ¿Escudo? 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 Me cargo a este. ¿Te imaginas qué? Hijo de puta que esta es una invocadora. Delantero, delantero, monstruo. A la. A la mierda. No me han quitado nada, ¿eh? No es lo normal. Lo que pasa es que soy muy bueno, ¿eh? A la primera, ¿eh? El altar de los diablillos. Al final del salón encontráis una gran estatua de piedra de un diablillo. Aunque la ubicación de esta estatua es sospechosa, es obvio que debe usarse como altar de algún tipo. Habéis encontrado diablillos antes de ambulando por ahí con total libertad y esta estatua puede tener algo que ver. La reviento. Vamos por culo a la estatua. Ya está. Supongo que si fallas hay un combate, ¿no? Con diablillos. Ritual de invocación. Llegáis al final del sótano. Hay muchos sectarios en un círculo de invocación. La invocación ha comenzado y por la cantidad de sectarios no parece que vaya a parecer un diablillo cualquiera. Se percatan de vuestra presencia. Diles que sois nuevos aquí y que venís a ayudar con el ritual. Venid al ritual. Bueno, vamos a fingir, a ver. ¡Ah, sí! Hostia, cuando he visto el cero digo no, imposible ya. Oye, yo no, nada mal, ¿eh? Me uno al ritual. El ritual terminó, la habitación se llena de humo rojo y la temperatura subió rápidamente. No sabe si salió bien o no, pero todos los demás sectarios comienzan a huir aterrorizados. Me cago en la puta. En verdad era peor esto. La 3. 5 más. Sobrao. No parece ser uno de esos sectarios que esclavizan a los de mi especie invocándolos cuando quieren. Este es el trato. Toma este pergamino. Úsalo en un lugar lleno de sectarios. Invocará una horda de diablillos y se vengarán sin ser controlados. Haz esto y se te recompensará. Me ha dado una misión, ¿eh? Al altar roto. No me acuerdo que era el altar, tío. Un altar roto. El altar apenas está operativo y para que la ofrenda funcione tendrás que ofrecer una cantidad adicional de fragmentos. No hagas una ofrenda pero intenta restaurar el altar y devolveros su estado actual. Vale, pues este, ¿no? Claro, más posibilidades de éxito. No arreglas el altar perfectamente pero ahora con menos escombro y alguna... Un 10% de descuento. Ah, es para mejorar una carta. Pues voy a mejorar... Esta. Voy a gastarme todas las putas piedras mejorando, yo creo, ¿eh? No ha sido mal. No ha sido mal la elección en el altar. Vale, la torre que se desmorona. Llegas a una torre de vigilancia. Esta torre fue el primer punto de defensa de las guerras de los lobos. Contra los hombres lobos salvajes del bosque. Este, ¿no? Vip, vip, vip. ¡Echo! Defendido. Es verdad, tengo que subir de nivel. Cuando subes de nivel el nivel este es solo para la RAM, ¿vale? Hay cuatro niveles. Es una ventaja, una pasiva que es solo en una RAM y ya está. Luego vuelves a empezar de cero. Esta. Energía que usas. Robas una carta. Esto es la polla, ¿no? Consigue un arma tal para encantar. Oh, esta mejor. La siguiente carta de curación cura un 120... Esta. Trata de desconecter en el bosque para comenzar la pelea con sigilo del tirón. Dependerá de la región. ¿Te imaginas? Vale, este es vos. Vos final de acto. Sí, voy a matar primero a esta gente. Voy a matar primero a la waifu. Esta creo que suele curar, ¿eh? Más que invocar. Le hago... Esto, que es un rompeescudo. A ver. Voy ahí a por... A por... Este, luego esta... Y luego... O sea, esta, este... Y luego este. Meto este. Le doy... Un tito. Le meto este. Le voy a poner un escudo a este. Escudo, escudo y escudo. Vale, ya está. Vamos allá a por el puto árbol. Nada mal. Este me lo hago fácil. Me pongo escudo. Me pongo escudo. Y se viene... 95. Nada mal. Ya está muerto, ¿no? Luego. Luego. Muerto. Soy god, ¿eh? Cuando juegues un defensa... Gana espinas. Usted es god para este, tío. Todos los latos jugando defensa. Os encontré frente al obelisco. Ah. El contenido nuevo es el amarillo. Vale, pues hace el amarillo entonces para verlo. Esto es nuevo para mí. El grupo atravesó el obelisco. Y al instante se encontraron en otro lugar. Lejos del bosque de Senentia. Uno de los misterios del obelisco les había sido revelado. En la antigüedad el obelisco se usaba como medio de transporte. Pues al llegar a estas tierras a pie. Habría supuesto varios días de viaje. El grupo buscó señales de que la princesa y Lord Hansen habían pasado por allí. Y encontró los dos pares de huellas que se alejaban del lugar. Miraron al horizonte y vieron que había otro obelisco en la zona y que estaba activo. Era evidente que la princesa y Lord Hansen tenían algo que ver con la activación de los obeliscos. Así que el siguiente destino del grupo estaba claro. Nuevo mapa. Siempre decís para arriba. Ya hay una corrupción. El grupo tendrá acceso a una tienda de equipamiento raro. Dale. Lo hacemos. Esto sí podría ser un furro prácticamente. Vamos por la chinchilla. Ah, no. Esto es un perro de la pradera. Y este. Escudazo. Perfecto. Esto es una pradera. Pradera desértica, pero una pradera, ¿no? Hago esto. Hago este. Le hago este. Voy a curar a este. Y este también. Hala. Vamos a por el puto escarabajo pelotero. Es que ya quitan más, ¿eh? El primer acto es como más... de tránsito. Y ya a partir del segundo es cuando la cosa se pone ya más interesante. Este está muerto ya. Ya estaría. Yo creo que ya lo mato. Ataco. Ataco. Dos turnos más. Se ha quedado. A nada. Ya está. Ahora sí. Ahora. Vamos. Este es buenísimo, ¿eh? Lo pongo del tirón. Vamos. Acantilado o lago seco. O sea, arriba o abajo. Arriba. Obviamente. Obviamente. Llegáis a un oasis seco y veis una garza haciendo una extraña danza. Al acercaros os dice Estoy desesperado. Necesito que llueva como sea para llenar el oasis y tener suficientes reservas de agua. Quizá alguno de vosotros sea capaz de hacer que llueva. Nos la jugamos. 24% de posibilidades. Le damos 7 o más. Hemos hecho ridículo. Escúchame. ¿Yo tengo que ir aquí? ¿Yo para dónde voy? Yo voy para acá. ¿Yo qué? ¿Tengo que entrar aquí a lo mejor? Ahora me habéis dicho ¿Para arriba, para arriba, para arriba? Pues nada. Bueno, pues para arriba. Ya he perdido el río. Seguro que tenéis algo de las pirámides que nos podáis vender. 4 o superior. Nada. El grupo se ve en el altar de mejoras. Nada, pasando. Es que quito muy poco, ¿eh? Pero bueno, los combates son así. Eh, defensa. De todos modos voy... A ver, no voy tan mal. Escudo. Le pego. Tremendo putiazo. Puta madre, ¿qué parió? A los gusanos, ¿esto? ¿Esto también son zorros de la pradera? ¿Esto también lo son? Lo quemo. Lo lo chocundo. Pudo. Y ataco. Estás mal. Vale, ataco. Ataco. Este. Que no da a tu, cabrón. Este está muerto ya. Y quemo a mis compañeros porque soy... ¡Polla! Tengo que quitarme esa carta, tío. Ese mierdón de carta me tengo que quitar. Me pego a este. Ya está. Vale, uno... ¡Uf, uf! ¡Cuidado! A ver. Defensa. 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 Y defensa. ¿Qué hago este? ¿Quién no me ataca este? Le voy a cagar. ¡Tu puta madre! Vamos a curar ya. ¿Cura? Y sí, por fuego. ¿Cura? Tampoco cura mucho, ¿eh? Le voy a pegar 131. Más por culo. Ya está, ya está. El combate está ganado. Pero está cerca, ¿eh? Al comienzo de tu turno reduce en uno el coste de las cartas de defensa de tu mano hasta que... ¡Oh! Al comienzo de tu turno reduce en uno el coste de las cartas de ataque a distancia. Ahora este empieza a ser bueno. Dura más dos, enfriamiento más dos y chispas más dos. Cuando juegas una carta de hechizo... Este. Cuando juegas una carta hechizo de curación... Devuelvo uno de energía y otro con... Este. ¡Ah! Que llegó la pirámide igual por aquí. Lo que pasa es que doy un rodeo pero acabo llegando a la pirámide igual. ¡Hostia! Un gusano de arena. Me cago en la puta esto que es un boss. ¡Hostia puta! A ver, no es tan fuerte. Vale, gano un turno. Le pongo escudo. Ataco. Le pongo escudo. Y la ataco. ¿Esto qué? No lo puedo atacar. Son invisibles. Hijo de la gran puta. La puta ya que lo parió, ¿eh? Con ocultarse, coño. Como está así todo el rato yo no lo puedo matar, ¿eh? Yo soy muy bueno en estos juegos. Lo vais a comprobar ahora que soy god, ¿eh? No te ocultes. No te ocultes. No te ocultes. ¡Vale! Ahora se va a cagar. El hijo de la grandísima puta. Lo bueno es que es muy... es duro pero no... Es durillo pero bueno, es llevable. Es sostenible, la verdad. ¡Viva! Me quedo parido, tío. Lo bueno es que los ataques que no son apuntados que son en plan aleatoriamente sí que les da. Sí que les puedes atacar. Te dejas. Me esperas tú. Se ha enfadado, ¿eh? ¡Ah, ya está! ¡Venga! Toma por culo ya. Vale, descansar. Vamos a descansar, ¿eh? Cinco menos. Voy a cagar en el curandero de los cojones. Pues no descanso. Vale, voz final de acto. ¿Qué hace esto? Se complica, ¿eh? Esto tiene... Tiene toda la pinta de que no paran de invocar. No va a parar de invocar, ¿eh? Le pongo aquí y le pongo aquí. No. No está. Claro, mi duda es si cuando lo mate va a volver a resucitarlo. Me da la sensación de que sí. Porque con este escudo... Bueno, ahora se le caerá, ¿no? Vale. Ahora es el momento de atacar a este degraciado. ¡Ataca! ¡Ataca! Este al delantero. Eh... Aleatorio. Vale. ¡Jesús! ¡Oh! Vale, 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 vale. Este me lo cargo ya, ¿eh? Vale, se viene primer ataque. Perfecto. Uno menos. ¡Bonga! Toma por culo. No lo voy a poner. Vale. Ahí está. Vale. ¿Cuánto ataque tiene? Vale, no ha resucitado. Pero soy gilipollas. Tenía que haberme cargado a este. No me va a dar. Ahora, como a este le salgo un ataque con escudo... Lo voy a perder con esto, desgraciado. ¿Ves? Soy gilipollas, tío. Pues nada. He perdido el ataque con escudo con este imbecil. ¡Ay! Sabía. ¡Qué mal lo he hecho, eh! ¡Qué mal lo he hecho! Podría haber cerrado ya el combate, tío. ¡Tarán! ¡Y me matarás! ¡Hijo de la gran puta! Podría haberlo cerrado. ¡Que no me mate, tío! ¡Hijo de la gran puta! A ver. El juego tiene una opción aquí que es reiniciar el combate. Voy a intentarlo, eh. De todos modos, voy a apurar. Vamos a empezar por esta. Vamos a apurar... eh, uno. ¡Vale! ¡Ah, que encadena tres! ¡Vale! Vale, todos los monstruos. Monstruos. Te parto el rostro. ¡Ah! Y ocho. Se lo voy a poner a este. ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡A saco! ¡Ay! He ganado Ah, no, bueno, espérate, falta un turno ¿Soy buenísimo o no soy buenísimo? Ya está ¡Hala! Me puedo permitir pasar No hago nada Afinándolo Esa es de gratis No hago nada A tomar por culo Acto 2 pasado Pues ya está Ya iríamos al acto de fuego Para intentar hacer la misión de los diablillos Se guardará el progreso Que a las malas sigo otro día ¿Qué os ha parecido? Yo es verdad que yo me saco Por intentar llegar lejos Porque sé jugar Si empiezas de cero, te abruma menos Quizás muchos habéis estado Hostia, me he abrumado muchas cosas Pero claro, cuando va escalonado Está bastante bien hecha la curva de dificultad Entonces claro, tú empiezas y no tienes tantas cosas Que me he tirado 15 minutos rellenando puntos de los personajes Pero claro, de normal Tú no tienes puntos Ya vas poco a poco Y vas haciéndote un poco a las mecánicas Y a las cartas Tienes menos también O sea, el juego a mí en general Yo este Para mí es de Es que lo bueno que tiene El punto que se diferencia de otros juegos de cartas Es el cooperativo Si tenéis algún colega Que le mole el tema también de construcción de mazos Y os podéis juntar con alguien para jugarlo Lo gozáis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!